Si te vas, déjame desiarte que te vaya bien todo el día que estás sin mí Si te vas, déjame abrazarte como prometí en tu vida La noche se fue Déjame mirarte a los ojos, deja de llevar tus enojos Tu camino no está ni un poco flojo, para ti soy hasta un mentiroso Quiero verte toda la noche pensándote, paso en mi mente imaginándote Mis brazos desean estar abrazándote, solo ven bésame fuerte y apúsame Quiero verte toda la noche pensándote, paso en mi mente imaginándote Mis brazos desean estar abrazándote, solo ven bésame fuerte y apúsame Dime que me quieres al oído, que me extrañas tan sencillo Que quieres pasar conmigo, de la noche a la mañana Ven, entrale a mi depa, no dejes que la intimidad te ponga propensa Solo atrévete, muévete más Ma, déjame desarte hasta llegar, hasta llegar que la tempe suba Déjame entrar y verte desnuda, una vez más haciendo locuras Cada que vas con tu perfume Chanel, quiero verte mujer, recorrer toda tu piel solo Déjame estar contigo, con vos, quiero verte conmigo tú y yo Quiero verte toda la noche pensándote, paso en mi mente imaginándote Mis brazos desean estar abrazándote, solo ven bésame fuerte y apúsame Quiero verte toda la noche pensándote, paso en mi mente imaginándote Mis brazos desean estar abrazándote, solo ven bésame fuerte y apúsame Una nena buena que le gusta el de la calle, esos popos te tiran pero ellos no tienen calle Yo la tengo encendida mami, ese es el detalle, ella es pa' mi No es pa' más nadie, tiene una capacidad, esa cintura abdominal Que me tiene loco y al me tiene mirándola, hace tiempo buscándola y te llegué a encontrar Ahora me tiene de fan, tu estilo original, el corazón te palpita, yo soy lo que debilita Cuando yo te toco mami la piel se te eriza, tu mirada con la mía parecía conocida Yo sé que todavía piensa como te lo hacía A su novio lo tiene comiendo en la movie, que estaba estudiando hasta tarde en la uni Esos labios rosita dulce como junio, le doy replay hasta los días lunes Dime si yo puedo volverte a ver, me encanta tu cuerpo y tus ojos también Contigo toda la noche hasta el amanecer, y suéltate como lo dijo un día Yandel Dime si proba verse en el beat 593 Alexa Esta canción es para ti Nadie sabe quién eres Ya no, es mi sé Audi A mayoría Dime sí O